Mientras espera se vaya aclarando su futuro, el técnico José Ramírez, quien estuvo de paso por la ciudad, señaló estar en total desacuerdo con los cambios que presenta el reglamento de la Copa Perú. Un poco contradictoria de primero avalar a jóvenes, por ejemplo chicos sub-18 y después hasta julio y después del resto del año se ha tirado a un costado porque definitivamente el presidente, los dirigentes que invierten o el entrenador que quiere ganar algo, no creo que consideren a chicos sub-18 hasta la etapa nacional, sabiendo que hay jugadores de mucha más edad, hay jugadores, conforme vas quemando esas etapas, hay jugadores de mayor nivel dentro del torneo. El texto único de bases y reglamento modificó alguno de sus artículos y al parecer no es del agrado del Rey de Copas. Asimismo, el ex técnico del Sport Loreto agregó que el problema en el fútbol nacional no se solucionará con la llegada de un técnico nacional o extranjero, pues el asunto crítico inicia en la manera como se trabaja con las divisiones menores. El tema de buscar un entrenador para la selección, pero eso nada va a solucionar, peor porque vamos a tratar de buscar un seleccionador para clasificar al mundial, pero si no hay jugadores, ahora quieren ofrecerle la unidad técnica, la jefatura de la unidad técnica a nivel de selecciones, eso está bien, pero yo creo que primero partamos de las divisiones menores, partamos de las divisiones menores de los clubes, partamos de reglamentar un poco esta situación de las academias de fútbol.